¡Muy buenas a todos! Soy María y... ¿cuánto tiempo? O sea, han pasado como cuatro meses desde que dejé de subir vídeos así, de repente. Y bueno, subo este mini vídeo porque debo una explicación, yo creo, aunque pregunté hace tiempo y me dijiste que no hacía falta una explicación, pero yo creo que sí, después de tantos meses yo creo que sí hace falta. Y además, hoy no podía pasar sin que subiera vídeo, ya que hoy es el aniversario del canal. No sé, ya he perdido la cuenta de cuántos años llevo en YouTube. En teoría llevo cinco años, o sea, flipa, flipa. El canal, el canal tiene cinco años, pero llevo en YouTube seis, o sea, flipa, flipa. En fin, voy a intentar dejar aclarado todo, todas las preguntas que podéis tener. Y si acabáis de ver el vídeo y hay alguna pregunta que no he respondido en este vídeo, pues pregúntame por los comentarios que os responderé. Bueno, lo primero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me fui? Pues fue un cúmulo de cosas. Me acuerdo que fue por febrero ya cuando... en finales de enero, principios de febrero, cuando yo empecé a hartarme un poco, de estar subiendo vídeos. Porque... por varias razones. Primero... Bueno, el primero da igual el orden, la verdad. Estaba agobiada, un poco agobiada y desmotivada. Ya que estaba a tope con la serie de Pokémon Let's Go Weep y Ruleta Lock. Y iba súper bien, o sea, desde el día en el que salió el juego, pues... Creo que hubieron una semana o dos que no subí la serie, pero más o menos la serie era constante. Y me acuerdo que os gustaba mucho. Y la verdad es que iba bien, ya os dije que la tercera iba a la vencida, que no le iba a abandonar ni nada. Pero yo no me esperaba que luego en enero, pues, me tuvieran... en enero, ¿no? A finales de diciembre me tuvieran que, entre comillas, operar. O sea, que me intervinieron de una cosa que ya me salió hace unos años. Y el año que viene me tienen que hacer la operación gorda para quitarme la raída. Así que el año que viene seguramente a finales no suba vídeos. Pero bueno, ahí ya os lo recordaré en su momento. Y bueno, pues, debido a eso, pues, me acuerdo que grabé un montón de episodios antes de operarme. Para ir subiendo las vacaciones de Navidad y volver en Año Nuevo a tope para ya luchar contra la octava medalla. Y pasarnos la liga y ya pues dejar, pues, desde febrero hasta noviembre para subir alguna otra serie. Y esa yo solo con algún amigo o lo que sea. Y, pues, al final pasó eso y, pues, me desmotivé, me gobié. Me acuerdo que en marzo estaba subiendo todavía los vídeos que grabé en diciembre, tres meses antes. Y, de hecho, aún siguen ahí grabados. Ahora os voy a explicar qué voy a hacer con eso porque no pienso subir mi cara de hace nueve meses. Dios mío, nueve meses, tío. Yo creo que cambió un poco, ¿eh? No sé, adelgazado o adelgazado. O sea que la cara la tengo diferente. En fin. Ah, bueno, también estoy grabando este vídeo con mi cara. Es lo primero que tendría que haber dicho. Pues porque... Primero empezar, volver a YouTube, primero con la voz prefiero, no sé. Porque seguro que me ponía nerviosa o lo que sea. Grabándome en cámara ya veréis mi carita en septiembre en Don't worry. Y, bueno, pues eso, pues aparte del desagobio, por la serie y demás y también las reacciones de Anastasia, que es menos más que al menos eso sí, eso sí lo subí. Porque también era una cosa muy fácil y rápida de editar. Las reacciones son muy fáciles y súper rápidas de editar. Y más en el Camtasia este. En el Camtasia Studio que los vídeos no son de tanta calidad como puede ser en Premiere o en Da Vinci. Hombre, Da Vinci ni de cuña. El Camtasia no se puede comparar a eso. Pero, bueno, pesaba un poco y se renderizaba súper rápido y, bueno, eso. Menos más que nada esto sí se lo subí. Y también, pues, hubo los que estéis en ese vídeo de Discord o en ese momento, en febrero, estuvierais en ese vídeo de Discord. Pues acordaréis de la que se lió. Eso, un par de días que se lió una buena que tuve que echar a alguien, a esa persona que la lió. Y eso, más sumándole al agobio y la desmotivación que tenía. Y encima, también le tenía que dar prioridad a los estudios. Bueno, ahora también, en todo momento los estudios son la prioridad, ¿eh? Que se os quede en la cabeza por si hay alguno que piensa que no. Pues ahí, pues ya en marzo creo que fue, ya decidí, no sé si a finales de marzo o así, decidí dejar de subir vídeos. Pensé que ya en abril volvería, no sé, después de un viaje de estudios que tenía a principios de abril. Pues dije, pues seguramente vuelva con energía y, pues, le dedicaría al canal. Pues no. Al final dije, lo fui dejando, lo fui dejando entre las cosas de exámenes y demás, y de proyectos y demás, y otras cosillas personales también. Porque ya en febrero empecé a tener vida social, ¿sabes? Entonces, pues, ya me fue más complicado sacar tiempo para dedicarlo plenamente a YouTube. Y así que, es el tipo que he tenido, tiene que usar para estudiar. Y para no hacer nada, porque yo soy muy vaga. Y para el anime y demás, y mis cosillas y todo eso. Entonces, pues, no podía, no podía seguir subiendo vídeos. Bueno, pero tampoco he estado inactiva en el mundo de internet, porque ya, pues, los que hayáis visto algunos vídeos que subía antes, por diciembre o así, más o menos, o enero también. Y, más o menos, por ahí, a principios de año, subía algunos vídeos cortos, mandando a una plataforma que se llama iVox. Pues ahí es donde he estado activa. Y diré algunos, pues, ¿por qué? Pues, porque donde yo estudio, pues, tenemos que hacer un programa de radio semanal. Y, pues, lo tenemos que resubir ese directo. Lo hacemos con la mesa de la radio y tal. Lo grabamos, pim, pam. Ponemos los audios y todo eso. Y somos tanto locutoras como técnicos. O sea, lo hacemos todo a la vez. Un poco, hay que tener mucha concentración para hablar. Lo que quiera hablar del guión. Mientras subes y bajas los fates, le das la botoncica y todo eso. Y le das con el ratón también. Pero, bueno, eso mismo, mientras lo hacemos en directo, pues, lo estamos grabando con un programa que se llama WayLab. Y, bueno, pues, eso luego lo subimos a iVox. Que es lo que yo comparto, bueno, compartí en esos dos o tres vídeos que os subí. Para que lo escuchéis, básicamente, y que tengáis contenido mío. Ese podcast, pues, si alguien no lo sabe, lo que se sube. Las radios que se suben luego a internet se llaman podcast. O incluso directamente los podcast se pueden hacer directamente con la intención de ser podcast. O una radio en directo, como hacen muchas radios, pues, luego lo suben y son podcast también. Son como... Son lo mismo, solo que una cosa... Bueno, en fin, ya me entendéis. Tampoco me he enrollado. Aunque siempre me enrollo, pero bueno. Pues eso, que cambié de podcast también. Eso sí que no notifiqué ni nada. Y ahora voy a cambiar otra vez. Los que me sigáis por Twitter ya sabéis, pues, sabréis todo el tema del cambio, el podcast y todo eso. También, pues, he estado activa en eso, en iVox, en el podcast, en Instagram y en Twitter. Y de vez en cuando, pues, ponía algo en la pestaña de comunidad de YouTube, pero muy poco. En septiembre empezaré con el podcast, el tercero y yo creo que ya el definitivo seguro. Os va a gustar mucho, os hago un mini adelanto, va a ser sobre música, música K-pop, J-pop, rock y banda sonora. Va a estar súper guay y es con lo que más cómoda me siento y por eso. También me sentía cómoda con el de Pokémon, pero había algo que no me hacía sentirme 100% cómoda. O sea, yo creo que con esto de la música esta, pues, asiática en general y el rock y banda sonora, yo creo que me va a sentar mejor, más cómoda. Y así, pues, eso. Puedo comentar alguna cosilla de anime también, porque J-pop, pues, está mayormente relacionado con el anime y demás. Entonces, pues, yo creo que, no sé, tiene... Está bien, está bien. Bueno, no me voy a enrollar más en el tema este del podcast. Ya cada semana os subiré un mini vídeo, pues, mandando a la plataforma para que lo escuchéis. Y también podéis suscribiros gratis. Esa plataforma es gratis suscribirse, no es como Twitch. Y podéis dar a like también y comentar. Lo que no se puede hacer es dar dislike. Y eso, pero bueno. Me haría mucha ilusión que me comentarais ya sea o en el e-box o en el propio vídeo en el que os avise. Pero bueno, si me comentáis en e-box me hace más ilusión. Y también me podéis seguir mi cuenta en sí, pero eso... Lo que cuenta para que os notifique de cada programa de radio, quitando el vídeo que yo suba después, para que os notifique al momento en que se publique, os tenéis que suscribir, no seguirme, suscribiros, ¿vale? Y eso no sale en mi perfil, sino sale dentro del programa en sí. Nosotros os metéis en mi perfil, y en mi perfil están todos los programas, todos los podcasts que tengo. Y le dais al tercero, que no voy a revelar el nombre, bueno, le dais al señor nombre, a X. Y ya ahí os sale suscribiros, y ahí os suscribís. Vale, llevo 10 minutos ya de audio, yo pensaba que no iba a llegar 10 minutos del vídeo, en fin. Ay, menos más que no es con la cámara y todo, que haces cortes ni nada. Cortes de vídeo y todo eso. Una edición fácil. Así que, bueno, pasamos a cositas. ¿Qué voy a abandonar? Porque voy a abandonar cosillas. Voy a abandonar por el tema del Patreon, ya la abandoné en su momento. Porque no podía más con mi vida. Porque ya con el Patreon era complicado mantener el ritmo. El tema de diseño, de las comisiones y todo eso, solamente voy a hacer diseños para mí. Y para algún amigo si me pido un favor o lo que sea. Pero, en plan, que no voy a, no creo que hable con mis ganas, al menos hasta el año que viene o así. No creo que haga nada más. Y el tema de las reacciones, no os asustéis. Lo había abandonado entre comillas. O sea, yo no voy a hacer tanta cantidad como antes. Y a los animes de temporada tampoco creo que reaccione. O sea, las reacciones han hecho notas y seis. Lo que hará continuar, sí o sí. Porque ya sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo ya. Hace unos meses se anunció que en otoño, en octubre, iba a salir la tercera temporada. Tiene anascho notas y seis. Entonces, me gustaría en septiembre, pues, acabarme por la mano en la primera. Y empezar la segunda. Y darle caña. Aunque, obviamente, la tercera va a empezar ya. No va a dar tiempo a acabarme la segunda temporada. Antes de verme... Bueno, de empezar la tercera. Pero, bueno, intentaré ir lo más rápido posible. Subiendo tres vídeos semanales de esas reacciones. Pero no prometo nada tampoco, ¿eh? O dos. Ya lo diré cuando empiece esa serie. Lo diré seguro. Y, ah, bueno, también perdonadme. Si tengo la voz un poco rara. Es que llevo todo el día callada. Casi. O sea, nada más que he hablado cinco minutos. Diez minutos en todo el día. Porque he estado muy ocupada haciendo la cosa. Y eso. Como estoy solita, pues, estoy todo el rato callada. Y, pues, ahora la voz la tengo como un poco ronca. De eso. También me gustaría continuar... Ah, bueno, espérate. El tema de reacciones. Que no he zanjado todavía. Seguiría con el acto no taishai. El tema de Relife. Tengo un capítulo editado. Pero lo otro... Me acuerdo que a Jason se le jodió el disco duro. Entonces, pues, no sé qué se le salvó. Tengo que hablarlo con él. A ver... Y tengo que revisar los archivos. A ver qué tengo. Porque estoy grabando esto sin haberlo mirado. Pero yo creo que se puede subir. ¿Cuándo? Pues no lo sé. La verdad. Yo sé que tengo un capítulo ya subido en privado. Preparado para publicarse. Pero no lo he publicado. Pues porque estaba esperando. Pues para publicar los dos de golpe. Los dos. Jason y yo. También empezamos una serie de reacciones. Jason y yo. Pero que no se ha llegado a publicar. De una serie muy guay. Que os gustaría mucho esa serie a vosotros. Le tengo que preguntar. A ver cómo... O sea, cómo tiene el archivo. Porque no me acuerdo si llegó a subirlo a la nube. No lo sé. Si lo subió a la nube. Sí se puede editar. Y podemos empezar... Podemos seguir con esa serie. A nuestro ritmo, obviamente. No en plan... A ver. No sé con el ritmo con el que lo subiríamos. Pero esto lo estoy diciendo. Si no había hablado con él antes. Por el tema de reacciones. Creo que... Ya está. Ah, bueno. No. Espérate. Me faltan dos capítulos de Neverland. Desde Promise Neverland. Que había intentado ver si esta semana subo un vídeo. Y en ese vídeo pues dejo la enlace a las carpetas de reacciones. Y ahí ya... En ese vídeo pues sería como... Que ya subo los dos capítulos que faltan. En vez de subir un vídeo para un capítulo. Y un vídeo para otro. En el mismo vídeo pondré poscapítulos. Once y doce creo que eran. Pues ahí está. En la descripción. Y directamente lo voy a tener. O sea... En la carpeta. Ya sabéis cómo va la cosa. Ahora sí. Quiero continuar con la serie de Staingate. Elite. Pero esta vez sin cámara. Porque me rayó un montón. Y ya se notaría en mi cara que estaba ya cansada. Y además de tanto tiempo traduciendo en inglés. O sea... Eso me reventó bastante. Entonces pues prefiero que... Que no se vea la cara. Y hacer la guía sin cámara. En español. Sin subtítulos. Pero bueno... A menos con mi voz. Yo creo que sería una buena guía. Es que si no ya sería una mataera a editar. Y yo no tengo tanto tiempo para editar tanto. También quiero seguir la serie de Pokémon Let's Go. Tengo como 3 o 4 capítulos. O 3. Grabados todavía de diciembre. Entonces lo que voy a hacer va a ser un super vídeo. Me da igual si dura una hora. Hora y media. Hora y media no creo que dure. Pero una hora capaz de durar seguramente. O no. No lo sé la verdad. Capaz de durar media hora el vídeo. No lo sé. Lo que quiero hacer. Quitando la parte de mi cámara. Poniéndole layout con las vidas. Y simplemente el juego. Y todo a cámara rápida. A cacho. Pues estará mi voz resumiendo lo que hago. Con corte y todo eso. Y pues... Habrá parte en la que quiera enseñar algunos combates. Pero mi voz pues no esté. Entonces pues haré como ultra una que pondré música. En las cámaras rápidas. Y tal vez deje del archivo original mi voz. Como los combates contra líderes de gimnasio. En esas dos partes sí quiero dejar mi voz. Mi voz del audio original. Y por último. El bruto. Tengo que seguir subiendo el bruto. En septiembre subiré el vídeo del bruto. No he mirado el clan. Tengo miedo de mirarlo. Lo voy a mirar... No sé si mañana. O... Seguramente mañana lo mire. Porque me da miedo verlo. Y... Porque... Porque me acuerdo que hasta uno me mencionó en tuite. Me dijo que cuando iba a subir el bruto. De hecho me dijo que la había ignorado. Y no te ignoré. O sea no sé si estarás viendo este vídeo. Bueno escuchando este vídeo. Porque aquí no hay nada que ver. Nada más que escuchar mi voz. Y es que... La primera vez subido responderte. Lo vi y dije... Luego le respondo. Porque estaba culpa. Y a la segunda dije... Es que mejor ni le respondo. Porque si... Voy a subir ya el vídeo. Entonces pues... Así no spoileo. De que voy a hacer un vídeo... En plan... Anunciando... Mi vuelta entre comillas a YouTube. Y así postar a Surprise más... Surprise... Yo que sé. Eh... Lo que no sé yo. También... Eh... Tengo dudas. Sobre algunas cosas. Como por ejemplo... Pokémon Ranger. No sé si continuarlo. Porque yo sé que... Eh... Pokémon Let's Go... Mmm... Si... A Pokémon Let's Go le quedan... Mmm... Como mucho cuatro episodios. Insistidme lo acabo. Mmm... Hasta que salga Pokémon Espada y Escuda. Estaría octubre. No sé si no subís nada de Pokémon. O intentase ir con Pokémon Ranger. A ver cómo va la cosa. A ver si no me agobio. Y tengo que buscar 5.000 millones de guías. El caso es... Que Pokémon Ranger tendría que seguirlo grabándolo. O sea... No puede ser en directo. Yo donde estoy viviendo ahora... No puedo hacer directos. Porque ya... Probé una vez. Hacer directos del Tetris este. Y... Iba con... Como con 5 minutos de delay. Entonces... Pokémon Ranger no necesita de internet. Para jugarse. Pero vamos... Tendrá delay seguro también. Por lo menos 3 minutos o 2. Y no es plan de ir con tanto delay. Yo creo. No sé. Además que lo tendría que hacer por la mañana. Si lo hago. Entonces... Pues... No me vería casi nadie de los que sois activos. Sobre todo sois latinos o españoles. Pues que veis los vídeos por la tarde o por la noche. Cuando ya descansáis. O yo que sé. Entonces pues... Si lo sigo sería... En vídeo en sí. También una cosa... No voy a subir tantos vídeos con tanta frecuencia. Voy a subir asegurado un vídeo semanal. A partir de septiembre. Esto me refiero en agosto. Voy a subir... Por lo de... Esta semana me gustaría subir a partir de este vídeo. Por lo de... Lo de las reacciones de Neverland. La semana que viene me gustaría subir lo de Pokémon. Y ya no tengo nada más pendiente. Entonces... Pues ya me quedaré sin subir vídeos. Hasta septiembre. Que ya ahí subiría... La radio semanal. Que serían todos los viernes. Y el vídeo en sí. También supongo que serán los viernes por la noche. O incluso un sábado por la mañana. Depende de si tengo tiempo para editarlo o no. Pero bueno. Ese vídeo. Notificando la radio. Lo tenéis seguro. Ese contenido mío. La radio. La media hora de radio. La semanal. La tenéis seguro. Y aparte. Me gustaría subir por lo menos un vídeo. Si no dos. Y... Si ya son reacciones. Pues... Me gustaría subir dos. Porque es una cosa que se hace muy rápido. Y se edita rápido. Entonces pues dos vídeos semanales me gustaría. Y de Pokémon. El tema Pokémon. Pues yo creo que ya subí un vídeo semanal. Y si a una semana. Veo que tengo mucho tiempo. Dos. Pero eso ya no lo sé. Uno. Voy a intentarlo seguro. Pero bueno. Tampoco prometo nada. Porque no quiero subir vídeo diario. Ni vídeo cada dos días. Ni nada. Me gustaría subir. En general dos vídeos a la semana. Otras como muchos. Es que depende de las reacciones. También depende de lo motivado que esté. Del tiempo que me da grabar reacciones. No sé. Lo que quiero es que... Que sepáis que no me voy a tomar tan en serio como antes. Porque los estudios son lo primero. Y la diferencia es pues con antes. Que si era más activa. Es porque... Que antes yo no estaba estudiando lo que me gustaba. Entonces mi... Mi vía de escape era esto. Entonces ahora que esté estudiando. Llevo ya un año estudiando lo que me gusta. Pues obviamente le voy a dar más prioridad. A los estudios que a YouTube como hobby. Entonces la actividad se va a ver reducida por eso. Porque lo importante son los estudios. Pues si subo un vídeo de Pokémon. Sería de una hora. Va a ser un vídeo largo. Si subo un vídeo de Pokémon sería un vídeo largo. Que lo disfrutéis. Y que aunque lo tengáis que ver dos o tres veces. Que ahí lo tengáis. Una hora. Hora y pico. Hasta que yo me canse. Me da igual. Como si... Como Rangu hace más o menos. Aunque Rangu sube creo que dos o tres. A la semana de Pokémon. Pero en plan. Pero porque él puede. Él se dedica a esto. Si fuera yo subiría incluso más o no. Depende. Yo que sé. También pues... Con sorpresillas. O sea... Como... Ya estoy empezando a pronunciar cosillas. Musiquillas. Y tal vez... Pues no sé. Me haga ya mi propia cancioncilla. Para mi intro. O... No sé. Alguna animación ahí. Sencilla. Sencilla. Que no me sale la palabra. No sé. Cosillas sí. Puedo intentar hacer. No sé. Tal vez para espadar y escudome de tiempo. Hacer algo guay. No lo sé. Y no sé. Quiero tomarme las cosas con calma. Y diseñar cosas guay también. Y para reacciones también. Diseñar cosas guay. Y bueno. También cuando acabamos las notas de Isai. Os preguntaré que queréis que reaccione. Entonces ahí ya decidiremos. Cuál va a ser la serie de reacciones. De serie de reacciones. Y de serie de Pokémon. Solo va a haber una. ¿Vale? Con una excepción. Bueno. Una activa me refiero. En plan. Yo hasta que acabe la noche. No voy a hacer otra serie. A no ser que si subís lo que queda de R-Life. Que son tres vídeos. O cuatro nada más. Pero no voy a hacer ninguna serie más. De Pokémon. Con el Let's Go. Mientras esté activo. No voy a hacer ninguna serie más. Y ya si es en octubre. Si subo Pokémon Ranger. Estarás activo. Con nombre de guía completa. Porque luego. Ya sabéis que hay un líder de gimnasio. Que cambia dependiendo del juego. Dependiendo de si es Pokémon Escudo. O Pokémon Espada. Yo principalmente voy a subir Pokémon Escudo. Me gustaría subir un vídeo de una hora. Diario mínimo. Si pueden ser dos. Mejor. Van a ser sin mi cara. La guía va a ser sin mi cara. Para así poder subirlo. Renderizar el vídeo más rápido. Y subirlo más rápido. Y que todo sea más rápido. Ya después de la guía completa. Pues así. Podré hacer. Si queréis. De seguido. Puedo hacer un bloque. Junto al Pokémon Ranger. No sé si. O acabas Pokémon Ranger primero. Y ya después. Hacer un bloque. De la región de Galar. Y bueno. Eso ya. Plan es muy a futuro. Ya lo hablaremos en su momento. Y además de la guía de Pokémon Escudo. Quiero hacer un vídeo. No tan seguido. Por ejemplo. Si Pokémon Escudo lo subo diariamente. Pues. Cada. Un día sí. Un día no. Tal vez. O cada dos días. Subir un vídeo. Pasándome Pokémon Espada también. Porque una amiga se la va a comprar. Y. Como somos compañeras de habitación. Pues. Voy a poder escogerle. En cualquier momento el juego. Y metérmelo en mi Switch. Obviamente. El día de lanzamiento no. Porque. Quiero que lo abra ella. Y tal. O sea. En plan. Que tiene derecho. A estrenar su juego. Y tal. Que ya cuando lo estrenes. Ya sí. Se lo quitaré. Cuando no esté. Y. Grabaré Pokémon Espada. Y combatiré contra salidas. De tipo lucha exclusiva. Pokémon Espada. Y así. Pero que la serie principal. Va a ser Pokémon Escudo. Llevo ya. Más de 20 minutos. En serio tío. Y. Y flipo. Y. Yo creo que. De momento. Ya estaría. El tema Brox. Pues. De momento. No tengo ganas de subir ninguno. Tengo ahí pendiente. Dios. De hace ya. Desde marzo. Desde final de marzo. Que vino Cooper. No sé si acordáis de Cooper. Que subimos vídeos de TCG juntos. Y. Una serie también. Estuvimos juntos. En el. Taglog. Y no sé. Ah bueno. Y una serie. Espérate. No llegamos a subirla. Una serie que íbamos a subir. No sé si la llevamos a subir. Ni me acuerdo ya. Tampoco. La verdad. Da igual. Pues. Grabamos un tag del anime. Y ahí está pendiente. Todavía. Ya lo tengo por ahí. Tengo que tener por ahí. La grabación de la cámara. De micrófono. Y de todo. A ver si lo subo también. Oye. Pues no estaría mal. Subí. Esta semana. Lo de Neverland. La semana que viene. Lo de Pokémon. O incluso. Lo de. El tag del anime. Y ya después. Lo de Pokémon. Así hago un vídeo semanal. Hasta septiembre. Como mucho. Me quedo una semana. Sin actividad. No estaría mal. Y. Pues en teoría. Sería todo eso. La información. Del canal. La actualización. De todo. Si se me olvida algo. Si tenéis alguna pregunta. De lo que sea. Si he dicho algo. Que no se ha entendido. Pues. Decídmelo. Pregúntadmelo. Que yo respondo. Con un comentario. Y todo eso. También podéis seguirme. Por las redes sociales. Y bueno. Por Twitch. Ya da igual. Si me seguís. Porque no voy a estar activa. Hasta. Sabes cuándo. Hasta 2000. Hasta 2021. Probablemente. No esté activa en Twitch. Pero bueno. Así es la vida. Luego. Podéis seguirme por. Instagram. Y por Twitter. Twitter. Tuiteo siempre. Todos los días. Algo. Cualquier cosa. Y en Instagram. Últimamente. Estoy inactiva. Y probablemente. Estoy bastante inactiva. Este mes de agosto. Pero a partir de septiembre. Sí voy a estar super activa. Subiendo muchas stories. Fotos. Pues subo pocas. Una mensual. O una cada dos meses. O así. Porque no sé muy de echarme fotos. Pero stories. De esas que se ven. Que a las 24 horas se ven. De esas sí. Me he hecho a subir. Si todos los días. Mínimo. Una o dos. Tenéis. O tres. Y suelen ser memes. O cosas de Pokémon. Cosas de anime. Cosas random. O cosas de mi día a día. También. Ahora sí. Pues no me voy a enrollar más. Que tengo hambre. Decidme. Qué queréis que traiga el canal. Qué cosas. Lo que os pasa por la cabeza. Mientras sean cosas bonitas. Bueno. Si una crítica sea constructiva. Pues sí. Y nada más. Por eso pediros disculpas. Por irme. Sin avisar. Tan de repente. Avisé por Twitter. Pero. Por Instagram. Porque por Instagram. Más que de YouTube. Lo uso de profesionalmente. Porque me siguen. Algunos profesionales de. Bueno. Gente que trabaja en el mundo. Este. Audiovisual. En Twitter. Un poco más. Meh. Y. Algo más personal. Aunque tenga. Va a seguir. Un poco extraño. Eso. Pero bueno. Eso. Que me enrollo mucho. Que os quiero mucho. Y que lo siento mucho. Y que. En septiembre. Volvamos a tope. Al ritmo que yo pueda. Y. Mientras estar más activa en Discord. Que lo siento mucho. Que lo ocurre mucho en su día. Pero. Cada vez estoy menos activa. Y. Pues. Caca. En fin. Eso. I love you so much. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta la próxima.